Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Miercha. Bienvenidos a la clase número 31 del curso de Figma. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Recuerda que ya estamos en las clases, ya estamos a punto de terminar. Estamos con nuestro proyecto final. En el video anterior, que si recuerdas se me hizo de noche y es el video más largo, hicimos justamente el layout de la versión móvil indicando las interacciones que posteriormente, cuando pasemos a hacer los prototipos, vamos a darle funcionalidad. Entonces, ya hicimos todo nuestro portafolio que tiene seis secciones. Recuerda que todas estas secciones están definidas desde el proceso del sketch, que fue simplemente un bocetado, una lluvia de ideas. Y posteriormente, digamos, ya de manera más estructurada, pasamos a los wireframes. Muy bien, pues vamos a seguir. Recuerda que en el sketch no tenemos una versión tablet, porque incluso yo te decía que van a ser simples adecuaciones a la versión mobile. Entonces, de hecho, te vas a dar cuenta que nos vamos a tardar mucho menos en adecuar esta versión tablet, porque prácticamente vamos a agarrar muchas cosas de las que ya tenemos preestablecidas en la versión mobile y simplemente vamos a adaptar. Entonces, mira, voy a crear un frame, voy a utilizar el tamaño de tableta iPad mini, que es el tamaño de 768 píxeles por 1024. Esto sería una tableta en modo vertical. Entonces, vamos a ver que se separe más o menos como por aquí. Entonces, vamos a colocarla a cero en Y para que esté a la misma dimensión. Ahí está. Muy bien, entonces, fíjate, lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre. Vamos a ponerle tablet. Y vamos, acuérdate que tengo varios elementos que están afuera, porque digamos que son los indicativos de las cosas que están por fuera. Pero recuerda que acá tengo mi frame mobile. Entonces, lo único que voy a hacer es, voy a subir al inicio los frames. Entonces, este de mobile que está hasta abajo, simplemente en la jerarquía, en la jerarquía de mi capa de layers, simplemente lo estoy moviendo de tal manera que queden ahí, ¿no? Mobile, tablet. Entonces, fíjate, vamos a acercarnos un poco, solo un poco. Y, pues, vamos a empezar a convertir, ¿sí? Entonces, lo primero, de igual manera, vamos a hacer una copia de la Hero Image. Ops, copia. Entonces, recuerden, presionando Alt, no suelten Alt, primero sueltan el mouse y ahí quedó. Aquí yo ya tengo mi copia, entonces ahora sí nos centramos en este elemento. Y lo que yo voy a hacer, recuerden, utilizar la herramienta de escala para que no se deforme el elemento, miren, ahí está, ¿sí? Ahí está creciendo proporcionalmente, ¿sí? Ahora vamos a controlar acá la altura. La altura de esta tablet es de 1024 píxeles. Entonces, vamos a cazar la anchura con la altura, vamos a bloquearlas para que se ajusten proporcionalmente. Vamos a darle 1024 píxeles de anchura, ¿sí? Y lo colocamos en el centro y en el centro. Ahora, en las laterales, aquí lo que yo puedo intentar, ¿sí? Es crecer la imagen, ¿sí? Crecer la imagen de tal manera que la pueda escalar. Miren, aquí estoy modificando ya directamente. La imagen de mi elemento. Entonces, vamos a hacer que ahí está, ¿no? Yo creo que ahí podría funcionar sin ningún problema, ¿sí? Ahora, aquí vamos a seleccionarla. Y recuerden que esto es una máscara, Entonces, también tendría que modificar el rectángulo. El rectángulo que, pues justamente está enmascarando esa imagen. Entonces, agarro el rectángulo, mi herramienta de escala. Pero, hay un detalle importante. ¿Se acuerdan que yo les decía que no podemos hacer modificaciones de posiciones y de anchuras? ¿Se acuerdan que lo que yo tuve que hacer cuando estuve creando las barritas de navegación? Este, fue, pues justamente, adaptar. Perdón, tuve que hacer un detach del componente para yo poder modificar las cosas. Entonces, aquí es algo muy similar. Y ahora estoy viendo que por alguna razón se movió el... Ah, no. Ahí está el párrafo. ¿Por qué no se ven? Ah, es que se salió del frame. Esperen, esperen. No se ve el texto de... El texto mobile. Ahí está, ya se ve. Lo que pasa es que cuando moví el frame mobile se salió el textito este de acerca, ¿no? Pero bueno, ya. Ahí lo rescaté. Ya está dentro de su frame. Bueno, eso me pasa por obsesivo del orden. Ok. Entonces, fíjense. Aquí, como esta instancia del componente no me permite modificar la anchura de ese rectángulo, pues lo que yo voy a hacer es hacer un detach. De la instancia. Y entonces, ahora sí. Miren que ahora sí puedo mover a mis anchas el rectángulo. Puedo seleccionar este rectángulo y darle la distancia adecuada, que es 768 por 1024. ¿Sí? Y aquí ya nada más lo centro. Y entonces, vean que ahí ya tengo mi imagen de Hero Image. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el siguiente elemento que tendría yo que pasar es la barra de navegación. Entonces, voy a hacer una copia. Ahí está la copia. ¿Sí? La corto. Me voy acá. Y la pego. Ahí está. Enfoquémonos en nuestro frame. ¿Sí? Y acá, de igual manera, ¿no? Yo tengo que hacer crecer la anchura de 768. Y miren que por los constraints que previamente tenían los elementos, no hubo una deformación. Entonces, ahora simplemente vamos a pegarla a la parte bottom. Y acuérdense, aquí el constraint que yo le voy a poner, en este caso, a mi... El constraint que yo le voy a poner, ahora, muy importante, esto va fuera de la... Ahí está. Excelente. El constraint que yo le voy a poner a mi cabecera de tableta, pues va a ser que crezca en left y right y que vaya siempre a bottom. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahorita, al igual que lo hice en el frame de móvil, pues voy a tener que darle mucho más altura a este frame de tableta. Entonces, creo que el frame anterior llegó como a los ocho mil y pico píxeles. No sé si este vaya a ser más largo o más pequeño. Vamos a darle ocho mil píxeles por el momento de altura. Y acuérdense que como el constraint, justamente lo tengo a la parte bottom de la cabecera. Ahí está. Miren, mi cabecera se fue hasta abajo. Ahora, muy importante, vamos a activarle al frame. Ya saben, nuestra grid de 16 píxeles. Entonces, aquí, acuérdense que eso nos ayudó mucho a alinear los elementos en el video anterior. Entonces, aquí le pongo 16 píxeles y ya tengo la cuadrícula. Y entonces, vamos a revisar nuestros wireframes, que son nuestra referencia para cada una de las secciones. Ya tenemos el home. Ahora, muy importante, en esta versión de tablet, ya no voy yo a hacer las interacciones de clics y eventos, porque, si se dan cuenta, esas interacciones ya las tenemos especificadas en el layout mobile. Entonces, realmente, pues, como simplemente es una adecuación del diseño hacia la tableta, estas interacciones están de acuerdo que no tendría tanto sentido repetirlas, porque son las mismas. De hecho, aquí, pues, un compañero programador que reciba este layout, pues, entiende perfectamente que las interacciones van a seguir funcionando en la vista tableta. Entonces, vean, por eso vamos a hacer un trabajo pues, mucho más rápido y ágil. Ok, entonces, sigamos. Espero que cuando muche dure 40 minutos este video, para bajar 20 minutos del anterior, vamos a ver nuestros wireframes. En la versión acerca, miren que la versión acerca prácticamente se mantiene fiel. ¿Por qué no funciona mi herramienta? Ahí está. La sección acerca, vean que se mantiene fiel a la versión mobile. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente escalar lo que ya tengo. ¿Sí? Entonces, vámonos a la sección de layouts. ¿Sí? Y acá, pues, miren, literalmente, me voy a hacer una copia de este texto, este texto, este, este, este y este. todos estos elementos representan la sección de acerca de mi portafolio y simplemente son iguales acá en la versión tablet. Lo único que tengo que hacer es escalarlos. Recuerden, para escalar proporcionalmente, no utilizan la herramienta Move, sino la herramienta Scale. Y entonces, aquí lo que yo voy a hacer, me voy a acercar un poco, un poquito más. Vamos a centrar esto. Ahí está, ya está centrado. Sigo teniendo todo seleccionado y entonces voy a presionar Alt y Shift para, miren, crecer proporcionalmente y voy a dejar dos cuadritos de Grid respecto de un elemento y otro. Entonces, vean cómo todo ha crecido proporcionalmente, ¿sí? Aquí la cuestión es simplemente adaptar, ¿sí? Entonces, obviamente como presioné Alt y Control, todo se creció respecto del centro. Entonces, aquí miren, nada más es bajar y respetar las proporciones. Ahora voy a dejar cuatro espacios de separación entre cada elemento, ¿sí? Entonces, vean cómo aquí simplemente es un poco de paciencia, pero vean justamente cómo no tuve que volver a rehacer absolutamente nada, ¿sí? y a partir de aquí, miren, ahí está, uno, dos, dos, cuatro cuadritos, perfecto. De hecho, vamos a subir un poco porque todavía tengo la selección de todos los elementos y miren, ahí está, todo creció proporcionalmente. Obviamente, ah, miren, aquí, híjole, lo único que no cree, lo último que se me olvidó seleccionar, ¿sí? Pero bueno, eso ya, nada más vamos a agarrar ese elemento, miren, fue el título de mis habilidades, este se me olvidó seleccionarlo, pero bueno, no hay ningún problema, sigo la misma, la misma técnica, lo selecciono, hago una copia, vamos a llevárnoslas acá y este debería de estar, vamos a cortarlo y este debería de estar por acá, por eso dije, híjole, como que ahí hay mucho espacio, voy a tener que corregir, ¿sí? Pero bueno, no pasa nada, miren, aquí está, entonces, aquí simplemente vamos a escalar nuevamente, yo creo que más o menos ahí, ¿sí? Yo tendría que hacer todo el proceso, pero pues no se me hace justo que ustedes me vuelvan, nada más por mi burrada de no haber seleccionado el elemento, que lo vuelvan a hacer, a ver, ¿no? Pero aquí también me puedo guiar por la distancia, uno, dos, tres, ahí más o menos son cuatro cuadritos y hacia abajo, y hacia abajo tengo y hacia abajo tengo uno, dos, tres, cuatro, sí, más o menos, ¿sí? Recuerden, ya cuestiones como más exactas de detalles, eso pues ya cada quien lo hará en sus diseños correspondientemente, aquí por la cuestión del tiempo, de no hacer tan excesivamente largos los videos, recuerden que no puedo ser como tan preciso, pero miren, ahí prácticamente ya está replicado, simplemente fue ir escalando, muy bien, y bueno, miren, por la escalada vean que parece que va a ser más largo, ¿sí? De hecho creo que con la siguiente sección que yo escale, acá vamos a tener el problema de que no vamos a tener mucho espacio, entonces, de una vez, vamos a aumentar, ¿qué les parece? a 20 mil píxeles de altura nuestro, nuestro, frame, ¿sí? A lo mejor es mucho, pero ya iremos viendo, ahora, revisemos los wireframes en modo tableta, miren, la siguiente sección es la de, miren, la de los servicios, y vean que está el título, y miren que tengo a dos columnas, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a, fíjense, aquí, vamos, les voy a enseñar otra manera de reutilizar, aquí como ya son dos columnas, no tengo que escalar todo, o sea, a diferencia de la sección acerca y del home, que sí tuve que ir escalando los elementos proporcionalmente, acá, más o menos, se va a comportar esa escala, pero no al 100%, entonces, miren, de entrada vamos a seleccionar los elementos que están inmersos en esa sección, que es el rectángulo gris, porque acuérdense que tenemos un fondo gris sobre los servicios, su título, y el auto layout que me guarda, pues, los seis servicios, entonces, vamos a hacer una copia, lo selecciono por acá, corroboremos que se han pasado todos los elementos, ¿sí? Ahora, fíjense, aquí, yo podría ir escalando paso a paso, este rectángulo, como nada más me representa a fondo, pues realmente yo lo puedo, aquí sí puedo utilizar la herramienta de mover, ¿sí? Y simplemente nada más ajustarlo a lo que necesitemos, de igual manera, voy a dejar, vamos a aumentar el zoom, porque por acá, quiero dejar cuatro cuadritos, después de que haya acabado, dos, cuatro, perfecto, ahí está, cuatro cuadritos, vamos a darle, miren, ya tiene la altura exacta, 768, ¿sí? y pues obviamente al ratito lo creceremos o lo reduciremos dependiendo de cuánto ocupen estos elementos, ahora, muy importante, fíjense que en los wireframes de esta sección, tengo el contenido a dos columnas, entonces fíjense, aquí voy a activar una grid de dos columnas, para que esa grid sea mi referencia visual, ahora, si recuerdan, yo dejé dos cuadritos de cada lado, o sea, 32 píxeles, ¿sí? y de todos modos, no voy a ocultar esa grid de 16 píxeles, esa cuadrícula de 16 píxeles, porque también me va a servir de referencia, para dejarle esos 32 píxeles de margen lateral, pero entonces fíjense, aquí selecciono nuevamente mi frame tablet, y vamos a activarle sobre la grid de 16 píxeles, una nueva grid, pero ahora de columnas, y vamos a decirle que necesito dos columnas, ahora, aquí, muy importante, ¿cuánto margen necesito? o sea, ¿cuánta distancia hacia afuera de cada lado? 32 píxeles, y miren, ahí me está marcando los dos cuadritos de la grid sobre la que se sobrepuso, y pues vamos a decirle que el espaciado entre ellos, pues también sea de 32 píxeles, un cuadrito por cada una, entonces fíjense que así ya me es más fácil trabajar la referencia, y hacer esto a dos columnas, ¿sí? Entonces fíjense, de hecho quiero que vean cómo ya, de hecho no tendría yo que escalar tanto, porque miren, que sí, pues se va trabajando más o menos proporcionalmente, ¿sí? Ahora, acá, vamos a escalar un poco el, fíjense, esto es lo que pasa cuando utilizan la herramienta Move, por eso es muy importante que cuando vayan a escalar, utilicen la herramienta Escala, ¿no? Ahora sí, crezco proporcionalmente, vamos a dejarlo de hecho creo que ese es el tamaño que tiene este, 522, 80 píxeles de altura, entonces vamos a hacer que tenga el mismo tamaño en altura, para que las proporciones más o menos se guarden igual, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer que se escale cuando llegue a 80, porque de la anchura, fíjense que aquí no me puedo fiar mucho de la anchura, porque no es lo mismo el texto que te ofrezco al texto mis habilidades, pero digamos que guardaban el mismo tamaño tipográfico que era un H2, entonces, simplemente, aquí veo la referencia, miren, son 80, entonces para que mantengan la misma relación de aspecto, me baso en el tamaño al que escale aquí que fue 80 píxeles, entonces acá vamos a hacer, miren, 78.86, entonces vamos a hacer que escale a 80, ahí está, 80, perfecto, lo centramos y uno ya en la plasta gris, vamos a dejar cuatro cuadritos, me falta un cuadrito, ¿sí? ahí está, y ahora sí, vamos a centrarnos en este auto layout, antes de duplicarlo para hacer esto de que vayan a dos columnas, vamos a escalarlo, miren, vamos a colocarlo, ahí está, entonces simplemente vamos a escalar a que ocupe el tamaño de la columna, entonces ya tengo mi herramienta de escala, presiono shift para que sea proporcionalmente y miren, vean qué chulada, carajo, ahora voy a dejar igual cuatro cuadritos o quizá, no, dos cuadritos porque pues es el título referente a la sección y además miren que el auto layout ya tiene un cuadrito de más, entonces simplemente aquí voy a hacer que esto, ahí está, está alineado a dos cuadritos, ahora para hacerlo a dos columnas, pues miren, simplemente duplico y ya tengo mis dos columnas, ¿sí? Ahora, recuerden, por la manera en cómo fueron definidos estos servicios, pues miren, este de diseño web tendría que ir acá, entonces miren, entro al auto layout y de la segunda columna borro programación web y ya tengo programación, diseño, este ya no iría aquí, entonces lo borro, web performance aquí y SEO en la segunda columna, entonces borro web performance de la segunda columna y así miren, sucesivamente, aquí SMO y acá sería web hosting, ¿no? y entonces web hosting quedaría ahí y miren, así de sencillo, vean cómo escalé y reutilicé el auto layout que ya habíamos hecho previamente, ¿sí? Bueno, ahora, miren, ya puedo, no sé si más adelante vaya a tener la necesidad de volver a utilizar la grid de dos columnas, pero por el momento creo que ya no la necesito, entonces la voy a ocultar, ¿sí? y miren que ya nada más es alinear la plasta gris de color, vean que se está aplastando proporcionalmente por la herramienta escala, entonces vamos a utilizar la herramienta move y aquí simplemente vamos a dejar cuatro cuadritos de esa plasta gris, perfecto, ahí está, ya tenemos nuestra sección de servicios, vean cómo hemos avanzado más rápido, porque pues ya tenemos el diseño, nada más es irlo adaptando, llevamos 22 minutos y ya vamos a la mitad, un poquito más de la mitad, porque pues vean que también nos estamos ahorrando esto de las interacciones que habíamos definido en la primera sesión, entonces parece que mi video no durará tanto, muy bien, vamos a ver cuál es el siguiente, la siguiente sección, miren, la sección de portafolio que son esas imágenes que también tenemos en auto layout, que miren que también va a dos columnas, la diferencia es que ya en el enfoque visual yo no quiero que tengan márgenes las columnas, sino van a ir una detrás de la otra, ¿sí? pero de todos modos la misma columna que ahorita tengo me va a servir de referencia para poder crecerlos, entonces fíjense que esto va a ser prácticamente muy similar a esta sección, entonces vamos a hacer un poquito, vamos a copiar la sección de mis trabajos y el auto layout de la galería de trabajos, vean lo que pasa cuando no presionan alt, muy importante, no dejen de presionar la alt, porque si no luego pasa lo que acaban de ver, y miren, todavía tenemos, sí, yo creo que que no vamos a llegar hasta abajo, pero ahorita reajustamos, ¿sí? entonces miren, de nueva cuenta, acá, recuerden, lo primero vamos a ajustar nuestro título, ya sabemos que la referencia es la altura, que fueron 80 pixeles, solamente déjenme confirmar, sí, 80 pixeles, entonces vamos a hacer crecer, recuerden, con la herramienta de escala, este título hasta 80 pixeles de altura, entonces, ahí está, 64, 70, 80, perfecto, ya tiene la misma proporción, ah, pero que creen, miren, lo hice con la herramienta de Move, y vean, me puedo dar cuenta porque el texto tampoco escaló, ¿sí? entonces vean la importancia de utilizar la herramienta adecuada, entonces aquí, nueva cuenta, 64, 72, 75, 80, ahí está, muy bien, ahora, pues de igual manera, vamos a colocarlo a cuatro cuadritos de la plasta gris, 1, 2, 3, me falta 1, ahí está, y simplemente vamos a centrarlo, listo, ahora vamos a volver a activar de nuestro Frame Tablet la grid de dos columnas, ¿sí? y no quiero mover, ahí está, ahora, miren que ahí ya casi está, pero muy importante, aunque aquí en el Wireframe yo plantee un espacio entre los elementos, yo quiero que sea una cuadrícula sin espaciado interno entre las filas y las columnas, ¿sí? entonces ahí voy a hacer esa pequeña modificación, y entonces fíjense, ahorita voy a escalar a que el rectángulo de la galería ocupe hasta el primer espacio saliente de la columna para que ambas se complementen, digamos, cada columna va a tener un cuadrito de esa fila, entonces fíjense, de nueva cuenta, agarro mi herramienta de escala, escalamos, y miren, ahí tendría que ser, ¿no? porque ahí justamente ya está ocupando este cuadrito correspondiente, aquí vamos a hacer, creo que fueron dos cuadritos, ¿sí? dos cuadritos, entonces de igual manera vamos a poner una separación de dos cuadritos, bueno, realmente acá son tres porque miren que pues aquí el primer cuadrito, el auto layout lo tiene vacío, entonces vamos a guardar la misma proporción, tres cuadritos hacia abajo, ¿sí? vean cómo con esto incluso ya ni necesitan guías, ¿no? o sea, yo podría poner una guía aquí como para decirle tiene que ir ajustado ahí, pero vean que gracias a la retícula base que tengo de 16 píxeles, pues me ahorro ese paso, ahora sí, ya tengo esto, simplemente duplico y coloco ahí, y voilà, y ahora lo mismo, ¿no? esta es la primera imagen, entonces en la segunda columna no va esta y ¿por qué no? ah, no, se me hace que no seleccioné ah, no, ahí está, selecciono el elemento que está dentro del auto layout, ¿sí? o sea, la card portfolio, ahí está, borro y miren, se recorre la segunda, esta es la segunda, en la primera columna no tendría por qué estar, la selecciono y la borro, esta es la tercera, en la segunda columna no tendría por qué estar, la selecciono y la borro, la del sillóncito es la cuarta, entonces, esta, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? ya me hice bolas, a ver, mejor veamos la referencia del mobile, esta es la 1, va aquí, la 2, va a la derecha, la de los monitores, ajá, luego, ah, miren, no, me eliminé un antes del sillóncito, que es esta, la de la pantalla, entonces, simplemente control Z, miren, ahí está, ¿no? entonces, va esta, va esta, va esta, esta, aquí no va, aquí va la de la pantallita, acá la de la pantallita, no tendría que ir, ay, ¿por qué se borra 2? seguramente estoy seleccionando dos elementos al mismo tiempo, ahí está, la del sillóncito queda acá, y luego, la última es la de la computadora, que además se ve la mitad de la pantalla, ahí está, selecciono uno, ¿por qué? a ver, acuérdense que como las, las son máscaras, y se están sobreponiendo los fondos, pues por ahí puede haber cierto detallito, de que me esté seleccionando dos al mismo tiempo, pero miren, eso lo podemos solucionar entrando al frame, y, modificando, ay, pero miren, es que se creó un frame interno, ah, no, sí, eso está bien, pero ¿por qué nada más tengo dos tarjetas? a ver, analicemos el frame mobile, estas cosas les van a pasar, ¿no? cuando, ah, miren, ahí están, entonces, simplemente, acá, ¿cuál tengo que borrar? el silloncito, es la quinta, entonces quedaría como última de este auto layout, ah, miren, es que se hizo un frame adicional, esto no debería estar pasando, voy a mover este, aquí es donde ustedes también pueden como tomar esta referencia, a ver, aquí voy a quitar este auto layout, que creo que no va exacto, y esta card portfolio, la voy a mover acá, porque no me deja, ah, claro, porque no forma parte de su auto layout, bueno, ahí está, y esta, no, aquí ya invertí, estos son los dos elementos que tenemos que quitar, entonces, la del silloncito, miren, esta, esa, la tengo que eliminar de ahí, ahí está ya, entonces, vean que aquí, aquí ya hice un como, reverendo, desorden, que ya nada más sería cuestión de cuidar los elementos del frame, pero bueno, ahorita, ya saben, no me puedo detener tanto, porque si no, se haría más extenso el video, y lo que quiero que vean es cómo voy yo escalando, y de igual manera cuidando los espaciados con las grids, y cómo aprovechando ya lo que teníamos en la versión móvil para la versión tableta, ¿sí? Ahora que lo pienso, esta sección, si mi intención es tener una cuadrícula, pues a lo mejor en esta sección igual y no es válido que tenga yo, o sea, también tendría que ocupar este espacio de los dos cuadritos, entonces fíjense, lo que voy a hacer es escalar para no tener ese espaciado, ¿no? Entonces, ahí, y esta, escalamos, la pego, escalo, y ahí quedó, y ahora, ya nada más, vamos a alinearlas, quedamos que a tres cuadritos, ¿sí? O sea, esto es para que ya no queden márgenes, ahí está, uy, y ahora sí se vea una, una cuadrícula, dejen seleccionar todo el frame, sí, uy, este creció de más, me equivoqué al escalarlo, entonces, no, sí, sí escaló bien, no, más bien, los hice, tengo que hacerlo más pequeño, un cuadro más pequeño, ahí está, sí, perfecto, y ahora sí, puedo agarrar todo este frame, moverlo, y de igual manera, los hice más grandes, del tamaño correcto, entonces, ahí está, sí, y ya nada más, lo subo, y hago que embone, perfecto, miren, ahí ya tenemos, no, todavía no está del todo bien, es que, como que se crearon varios frames, pero bueno, eso ya no, ahorita no me va a dar tiempo de corregirlo, simplemente agarro el frame correspondiente, y vamos a escalar a 1100, ahí está, ahora sí, ya tienen el mismo tamaño, sí, y listo, este lo alineo, ¿qué estoy haciendo? este lo alineo, este frame lo alineo al margen derecho, y este frame lo alineo al margen izquierdo, y miren, ahí están nuestras cuatro imágenes, ahí está, entonces, vean, hubiera sido menos complicado si no hubiera tenido ese relajo con los frames del auto layout, pero bueno, ya lo tenemos listo, ahora veamos la siguiente sección, que es la de los testimonios, y miren que los testimonios prácticamente es lo mismo, se mantiene igual, nada más es escalar el el portafolio, digo el portafolio, el el testimonio, sí, pero si recuerdan tengo una versión del carrusel, miren, tanto del carrusel como de la tarjeta del portafolio en versión este móvil y en versión desktop, entonces para la para la versión tablet creo que voy a utilizar el carrusel en modo de escritorio, sí, entonces nos vamos a layouts, vamos a quitar ya la grid del frame, porque vamos, la de dos columnas, sí, y acá voy a arrastrar el carrusel versión de escritorio, entonces vean que ya ese carrusel es un poquito más grande, ahí ya no tengo la necesidad, porque aparte vean que este es más rectangular y el otro era más vertical, sí, y lo único de la sección testimonios que tengo que traerme es la imagen que tengo de fondo, sí, de hecho, es más, todavía no vamos a jalar el carrusel de escritorio, primero vamos a jalar la imagen de fondo, miren, y mi siguiente título, el título de testimonio, ahora, recuerden, el título de testimonio hay que escalarlo a 80 píxeles de altura, que es el tamaño que todos mis títulos H2 miden, sí, de acá vamos a dejar unos 4 píxeles de separación, sí, ahí está, recuerden que estamos dejando 4 píxeles entre cada elemento, entre cada sección, y acá vamos a colocar, uy, vamos a colocar el título, vamos a ver, acá tenía, sí, igual a 4 píxeles de separación, 1, 2, 3, perdón, no 4 píxeles, más bien 4 cuadritos, que serían 4 rems, y ahora sí, jalo el carrusel versión desktop, y miren, de hecho, creo que es mucho espacio, vamos a ponerlo a 2 de su fondo, porque si consideramos estos 4 cuadritos de la siguiente sección, creo que ya es mucho espacio, sí, y miren, vamos a escalar un poco más el fondo, que crezca, vamos a utilizar creo que con 3 cuadritos, ¿por qué? porque miren, de arriba el título tiene 2, vamos a dejar entre el título y el testimonio otros 2 cuadritos, ahí están, y 2 cuadritos para que acabe, ¿no? entonces, miren, ahí está, ya nada más centremos los 3 elementos, la imagen, el título y el slider respecto pues del frame, ahí está, ¿no? entonces, ya está centrado, este ya está centrado, y la imagen vamos a centrarla, perfecto, y miren que ya hemos acabado nuestra sección de testimonios, ¿sí? luego, revisemos el wireframe del contacto, miren que en contacto tengo el formulario y las tarjetitas donde tengo mi teléfono, ubicación, correo, las tengo a dos columnas, entonces, pues va a ser una estrategia muy similar a lo que hicimos en la sección de servicios y en la sección de portafolio, solo espero que no me den lata los auto layouts, ¿sí? entonces, miren, de igual manera vamos a seleccionar el título del portafolio, el auto layout y el formulario, lo selecciono a ahí están, los duplico acá, perfecto, y pues ahora simplemente vamos a trabajar en estos elementos, ¿sí? de entrada, ya saben, vamos a escalar primero nuestro título, a que tenga ochenta píxeles de altura para que guarde la misma proporción, ahí está, miren, ochenta, vamos a dejarlo a cuatro cuadritos y ya nada más lo centro, perfecto, esto ya está, ahora, miren que esto lo tengo de tener nuevamente a dos columnas, entonces nuevamente selecciono mi frame, mi frame tablet, ay, miren, ya vi por qué el desorden, este frame está fuera de tablet, bueno, ya está dentro, ok, muy bien, recuerden cuidar, vean, también qué bueno que me han pasado estas cosas de cuando se desordenan los elementos dentro del frame en el que están, para que cuando vean ese tipo de problemas siempre miren su capa de layers y vean que todo lo que está definido en ese frame esté dentro de sí mismo, bueno, sigamos, vamos a activar, vamos a seleccionar el frame tablet y vamos a volver a activar la grid de dos columnas, ahí está, porque pues de igual manera me va a servir para poder alinear estos elementos, entonces de aquí vamos a ponerlo ahí y simplemente vamos a escalar ahí está, ya tiene el tamaño de las de las dos secciones, de igual manera aquí vamos a dejar dos, tres cuadritos solamente en el de testimonio dejé dos cuadritos como para que se mantuviera proporcional entonces aquí vamos a bajar un cuadrito más bueno, considerando que el iconito empieza realmente desde el primer cuadro del auto layout y quizá dos está bien miren, estos ya son detalles donde ya digamos ya es en base al perfeccionismo de cada persona vamos a dejarlo ahí miren que duplico y de nueva cuenta teléfono sería el segundo entonces teléfono tendría que ser el primero de este segundo auto layout teléfono se borra de aquí queda email y las redes sociales quedan del lado derecho listo que bueno que no nos no nos hizo sufrir esta sección y finalmente ya nada más nos corresponde escalar nuestro formulario vamos a dejar un cuadrito que sobra aquí vamos a dejar dos después del auto layout y miren aprovechando que todavía tengo las guías para que el formulario pues crezca al tamaño de las dos columnas vamos a escalar escalo 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 y listo si ahí centro ahí está perfecto si muy bien y creo que lo único que nos falta es traernos el footer pero miren nos sobró un buen despacio vamos a ver le había puesto al frame creo que 20 mil a ver vamos a ponerle 15 mil no creo que es más a ver 8 mil no 8 mil no 8 mil 500 miren creo que ahí más o menos vamos a acercarnos aquí y miren ya lo único que nos queda arrastrar es el componente del footer si aquí está lo colocamos este solamente lo quiero mover no lo quiero escalar entonces simplemente aquí le puedo dar la anchura de 768 que es el tamaño del frame y listo se adapta no ahora fíjense aquí el tamaño vamos a ajustarlo correctamente entonces miren que después de que acaba el formulario tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 cuadritos vamos a reducir 4 cuadritos la altura de mi frame acuérdense que cada cuadrito es de 16 pixeles entonces si yo selecciono el tablet tendría que restarle a 8.564 pixeles eso me dejaría con 8.436 pixeles 8.436 pixeles de altura y miren ahí está por acá el footer creo que el footer está alineado a bottom por eso se me movió así y miren ahí está nuestro nuestro frame tablet 8.436 y pues vean que práctica es más vamos a quitarle otros dos serían 8.420 y si quisiera ajustarlo a 16 pixeles tengo que ver si 8.420 nos da una división exacta entre 16 vamos a ver entre 16 no entonces me hace que es 416 si 8.416 si lo dividimos entre 16 que es cada cuadrito que tenemos nos da 526 cuadritos entonces más bien en lugar de que esté a 8.420 8.416 vean también todo este detalle de por qué todo hay que alinearlo recuerden que la base tipográfica es de 16 pixeles recuerden que incluso les pasé esa página donde nos ayudan pixel2em en alguna en alguno de los videos anteriores les mostraba esta conversión por qué 16 porque digamos que es la base del texto sin que tú apliques estilos a los navegadores es como el tamaño de un párrafo común y corriente y a partir de ahí cuando ya tú utilizas a nivel de ccs medidas como los ems los rems los ex para las distancias entre los márgenes los rellenos las distancias entre los elementos pues ese va ese número se convierte en tu proporción entonces bueno por eso es que soy muy obsesivo de utilizar los prototipos y la cuadrícula de 16 píxeles y bueno pues vean que ahí ya tenemos terminado y el video bueno fueron 45 minutos reduje como 16 minutos dos de el ejercicio anterior y entonces vean que ya hemos hecho nuestra versión tablet de nuestro de nuestro proyecto que es un portafolio de tipo currículo vamos a dejar hasta aquí este video y en el siguiente video pues nos tocará hacer la versión desktop y aquí te darás cuenta en algunas cosas utilizaré ya lo que tengo de la tablet pero en algunas otras como digamos vamos a tener más columnas voy a ir a la versión mobile y de ahí voy a ir jalando los elementos pero eso ya lo verás en el siguiente video por favor si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido yo soy tu amigo y docente digital jonathan mircha nos vemos en el siguiente video sean felices hasta siempre bye